De Puerto Antioquia Con aquella gana de regresar Pasaban uno pa' abajo y otro subía Y yo me acerqué y le dije hágame el favor Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención Pobre Alejo, iba merengueado El chivo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la afiliación Ligueña de pelo largo, muy coposón El nombre de la morena es Cielo Amaría La joven tiene la ceja casi encontrada Tiene una mirada alegre y bien brillante Tiene la cara vileña y nariz delgada Tiene la boca chiquita y muy elegante Tiene la cara vileña y nariz delgada Tiene la boca chiquita y muy elegante ¡Gracias! ¡No te volve a planeta! ¡Con el ron que camina! ¡Mario Peña! ¡Gracias! Música Y cuando llegué a Valdivia yo me embarqué Pensando muy tristecito la vida mía Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si no habían visto a Sierva María Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si no habían visto a Sierva María Y cuando ya había arrancado yo me bajé